Nos escriban a María Clavera vía Instagram, dice que hoy Nacional sale campeón, por lo menos gana por tres goles. Nos escribe también Fernando Marrero, como siempre, sintonizando desde Minas. Gracias a mi amigo Gastón, que nos transforma en sus ojos al escuchar tú, ya y mía. También a Danilo, también Darío, también Javier, también Hernán, Pablo y muchos otros que nos siguen escribiendo. Pero me detengo en este mensaje de Raúl, que está bueno y nos aclara un poco el panorama, que ya sabíamos, pero siempre es importante recordar. Si Nacional gana hoy, Liverpool automáticamente clasifica fase de grupo de Copa Libertadores. Y a su vez se confirma que la Supercopa Uruguaya del próximo año será Nacional-Liverpool. Porque fue la final del Intermedio y sería la final también o la definición del campeonato uruguayo. Pelota profunda y por izquierda que jugaba Ginella para Cándido, no prospera, sin embargo, roba Perujo, roba Julián. Quiso protegerlo, perdido y ahora va a Nacional, con Camilo que levanta al borde del área. La deja correr Suárez, llega Fagunda, cabezazo para Zavala y el primero Zavala y el primero Zavala al medio y el primero hoy. ¡Gol! ¡Franco! ¡Gol! ¡Fagunda! ¡Gol! ¡Gol de Nacional apareció el 10, Franco Misael Fagundes! En una jugada que inicia el Nacional tras recuperar en ofensiva. Recibe Zavala por izquierda, centro de la muerte que conecta Fagundes y la manda a guardar en 18. Cuando el bolso no había generado demasiado, abre la cuenta. Nacional 1, Cerrito 0. Fagundes le puede dar el título del clausura Nacional. Y perfecto Nacional, manteniendo el estilo, manteniendo la calma, sabiendo que en cualquier momento iba a llegar la jugada que destrabara el partido. Iban apenas 17 minutos, un gran pase para Zavala. Zavala que se pudo haber tentado con buscar un remate al arco, hizo lo que tenía que hacer. La pasó al medio buscando mejor ubicación. Lo hizo Fagundes, pudo ser Teresa. De atrás venía Suárez. Un verdadero golazo de Nacional con calma, con tranquilidad. Tenía todo el partido por delante y lo empieza a ganar. Nacional presionó, Nacional robó, Nacional jugó, Nacional habilitó a Zavala que tenía para hacer el gol. Le achicó Gentilio, jugó la pelota al centro, entraba Fagundes solito. Imposible errarlo, Nacional empieza a abrochar el campeonato. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Espero que el partido, deseo fervientemente que el partido me ayude. Y Fagundes filtra y se va Carvallo. Felipe y el segundo, Felipe y el segundo, Felipe y el segundo me ayude al partido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Felipe, Felipe, Felipe. Felipe Ignacio Carvallo. Otra gran habilitación de Fagundes. Aprovechando el hueco enorme que dejó el fondo de Cerrito. Carvallo que lo merecía por la temporada que hizo, más allá de que no logró en estos últimos partidos reencontrarse con su mejor versión. Vuelve a mojar el 20. Belina, la banda del Parque Nacional, será campeón de clausura. Dos y medio del complemento. Carvallo dice, Nacional 2. Cerrito 0 me ayudó el partido. Y es un gol que simboliza un montón de cosas, que significa un montón de otras, porque como bien decía Lali, Carvallo es tal vez el hombre que en el mejor momento de Nacional, mejor rendimiento alcanzó. Siendo el termómetro futbolístico, siendo el motor del equipo, siendo el eje por el que pasaba la pelota. Y es verdad que en el último tiempo había bajado, como había bajado todo el equipo. En el arranque del complemento, Nacional empieza a liquidar el partido, empieza a liquidar el segundo tiempo, empieza a liquidar el clausura, empieza a liquidar el uruguayo. Y esto es lo que se le tiene que exigir a Nacional, esto es lo que se le tiene que exigir a futbolistas que tienen condiciones. Fagún desaparece en cuenta gotas, hizo un gol en el primer tiempo y poco más. Pero ahora clase, jerarquía, visión de juego y precisión. Se la dejó a Carvallo, le dijo, toma y hacelo. Y notable Carvallo en la definición, porque Gentili lo achicó bien, se la picó por arriba, Nacional liquida el partido. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Ojo, ahí está por Rochet, era el descuento de Cerrito que lo tiene, de rechazo. Gol, 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 gol de Cerrito. Gol, 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 gol de Cerrito. Gol, Perujo. Gol, de Cerrito. En un pelotazo aislado, se quedó al fondo, tricolor, no pudo Falcón y se en primera instancia, está por Rochet y en el rebote. Julián Perujo define fuerte y arriba para darle incertidumbre al final del partido. Ejercito, falló la borda, aprovechó Perujo, descuenta Cerrito, gana Nacional. Pero ahora dos a uno, Perujo para Cerrito y van a quedar dos minutos. Un error Garrafal del fondo de Nacional, ya seguramente concentrado en otra cosa, esperando a que el partido termine. Y Cerrito se animó a posicionar unos cuantos futbolistas en la faceta ofensiva, después de un par de rebotes con panorama frontal, llegó bien desde atrás, con carrera en velocidad para meter un buen remate. Y vaya si Perujo tiene buen remate, con pelota quieta y con pelota en movimiento, lo fusiló a Rochet, además la puso inalcanzable. Descuenta Cerrito en el final, no digo para meterse en partido, pero al menos para acercarse un poquito. Y yo creo que Nacional estaba jugando, un chiveo, un amistoso, salían riéndose los futbolistas, los cambios, y no se dio cuenta que el partido con dos goles todavía no está cerrado, más allá que sea Cerrito. Ahora se puso dos a uno, falta poquito, estamos casi en la hora, pero la verdad que va a sufrir un poquito. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por el espectador. Bueno, no hay Rusia, no hay Brasil, no hay nada, porque ahora tenemos final incierto en el centenario, cuando todos estábamos esperando que Nacional levantara la copa y diera la vuelta de este clausura, Cerrito logró descontar la cantidad de goles que no Nacional en este complemento. Créanme que donde Cerrito lo empate va a ser motivo de lamento tremendo para el conjunto tricolor. Claro, Cerrito tampoco generó demasiado, algún tiro de larga distancia y ahora este gol por un horror de la borda, como decía Oscar. 44 con 40, Nacional 2 a 1, Willy. Gol de Perujo para el Cerri. Informa, Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Cerrito llevaba tres partidos sin hacerle un gol a Nacional. La última vez apertura 2021 en el Charrúa, 2 a 0. ¿Te acordás los dos goles? Sí, Maxi Silveira y Maxi Silveira. Muy bien. El primero de penal, absurda jugada de la borda. El segundo, mirá cómo voy. El segundo de la pelota quieta, una pelota, perdón, que parecía que no se metía nunca y por el segundo palo la empujó Maxi Silveira. Ese partido fue polémico porque Nacional cuidó, por ejemplo, a Corujo, argumentando que, bueno, yo me sigo yendo del tema y acá quedan cuatro minutos y Nacional está ganando 2 a 1 y se está quedando con el clausura, pero Cerrito se puso a un gol. Y atención que quiere seguir de largo el Cerri. Sin embargo, traba con todo en la mitad de la cancha el futbolista Sánchez. El que la aguanta por este sector vuelve a ser el jugador. El jugador por aquí levantaba a Villoldo. Saca desde el fondo la borda. Surge en la mitad de la cancha, pero no pudo jugarla bien Franco Martínez. Tres minutos y medio para el final y ahora os quita. Está loco de la vida, está loco de la vida. Está loco de la vida. ¿Por qué? Porque Nacional está ganando por uno. Pero son verdades que digo todo el tiempo. Vos no te tenés que poner mal. ¿Cómo me voy a poner mal? Les digo, no, pero no poner mal en el sentido que no podés entender. Te dije, tranquilo, yo llegué al primero. Llego al primero. No se emocionen, esto no es por más de un gol. No es por más de un gol. Verdad. Son esas cosas que tengo. Tres para el final. Están quedando de los cuatro agregados. Pelotazo largo. Muy largo de Velázquez. Atrapa Rochette. La deja salir finalmente. Lo cierto es que Nacional, o mejor dicho, la hinchada de Nacional, que se sentía campeona hace cuestión de tres minutos, ahora creo que se sigue sintiendo campeona, pero tiene el grito contenido, Yanni. Nino Muebles. Los sillones que marcan tendencia más de 30 años se nos respaldan en sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Pero contactanos por Instagram, arroba Nino Muebles. Uy. Va a devolver Rochette, que ahora se toma su tiempo, Jorge, para hacerlo. Es increíble, viendo la reiteración, el gol que le hace a Nacional, lo que hace la Borda, no se puede creer. La pelota es para el bolso, en la mitad de la cancha, 46 y medio de 49. Gana Nacional 2 a 1. Busca el balón ahora Cerrito y lo consigue en la mitad de la cancha por intermedio de Escarone, que entró hace un ratito. Juga atrás para Martínez. Y Franco cambia hacia la derecha, donde recibe por aquí el sector nuevamente el futbolista Velázquez. Velázquez en corto. Va poniendo pelota para que se la quede por allá nuevamente Acevedo. Acevedo y el cambio de frente hacia aquí, donde la consigue Villoldo con golpes de cabeza. Corre Falcón y protege Lozano, protege Lozano, protege Lozano. Saque de arco. Saque de arco para Nacional, que quién diría, Oscar, que iba a terminar sufriendo. Y permítanme decir, consumiendo todo el tiempo posible. Sí, es que ahora obviamente el nerviosismo se apodera de Nacional. Se siente cada vez más cerca del objetivo. Este gol de Cerrito no estaba en los planes. Lo pone más contra las cuerdas. Y obviamente es un momento de ansiedad, de nerviosismo. Pero no tengo la menor duda que Nacional se lo queda a este clausura, más allá de este sufrimiento final. 100 segundos, se paran al bolso de coronarse campeón del clausura. Revienta Rochette, pero saca media pimienta. Insiste Luis, la bajó para Fagundes. Si la abre por allá, nace el tercero tricolor. Alex Castro se metió en el área. El colombiano que intenta engancharla sirve por abajo, donde termina reventando Velázquez. Y ahora sale Cerrito, como si fuera un equipo de rugby, todos corriendo atrás de la pelota. Sin embargo, la peinó Fagundes para Luis, para Luis, para Luis, para Luis, para Luis, para Luis. Offside, 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 offside. Peinaba Fagundes, se la llevaba Suárez, que terminaba definiendo, dejando por el camino Gentilio. Jugada invalidada por posición adelantada, moverá Cerrito. Pero supongo que antes habrá chequeo del bar. Nino Muebles, los sillones que marcan tendencia, más de 30 años, se nos respaldan. Sillones modernos, de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Contactanos por Instagram, arroba Nino Muebles. No hay dudas que es posición adelantada de Suárez, están quedando 50 segundos. Gana Nacional, pero ahora 2 a 1 y otra vez se levanta la banda del parque. Que saborea, saborea las mieles de la victoria. Porque Nacional está muy cerca de ser campeón del clausura. Ya había abrochado el anual. Y a partir de la semana que viene, luego de que se juegue la última este fin de semana. Irá en busca del Campeonato Uruguayo 2022, jugando frente a Liverpool. Primero semifinal. Y si gana Liverpool, final de Campeonato Uruguayo. 20 segundos para el final. Canta la gente del bolso. Nacional será campeón. Tus vacaciones. Ven a disfrutarlas en familia en Solanas Punta del Este. Actividades para chicos de todas las edades. Se reserva hoy en Solanas. Mueve Lozano, busca la pelota. El jugador Fagunde se pierde afuera. Saca Nacional. 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. De acuerdo a mi cronómetro. Miró su reloj tejera que por ahora deja seguir. Revienta el fondo de Cerrito. La busca a la borda en la mitad de la cancha. Trabo y perdió. Y se la queda Perujo. Y avanza Cerrito. Es la última y es para el Cerri. Que logró descontar y ahora quiere empatar. Levanta por allí Pimienta. Peina Carones. Corre Falcón y saca Ginella. Final, final, final. Nacional, nacional, nacional. Final, final, final. Nacional, nacional, nacional. Final, final, final del fútbol en el Estadio Centenario. Ganó Nacional 2 a 1. Frente a Cerrito Nacional. Es campeón del clausura. Y así lo celebra su gente en la Columbus, en la Olímpica. Y en la América contra la Columbus. Cambio de camiseta entre Suárez y Velázquez. Pero cuando llegó Luis dijo, vengo a ganar. Y Nacional abrochó el anual frente a Albion. Y Nacional se queda con el clausura frente a Cerrito. Y Nacional, más allá de haber pasado alguna zozobra en el tramo final de este campeonato. Y de haber sufrido en el epílogo de este partido frente a Cerrito Velo. Para mí, de forma más que justificada y merecida. Se queda con el campeonato. Se queda con este clausura y celebra a la gente del bolcho. Merecidísimo este título para Nacional. Absolutamente justificado. Fue, no voy a decir de principio a fin. Porque alguna cuestión tendremos que decir más adelante. Pero fue en un tramo largo de este torneo clausura. Un equipo que estuvo dos y tres goles por encima del resto. Con movimientos para atacar que verdaderamente marcaban diferencia. Con una mitad de la cancha sólida. Con un arquero que siempre entregó seguridad. Con algunos vaivenes a nivel defensivo. Pero que los pudo ir corrigiendo con el correr de algunos partidos. Con el toque de distinción que representó la llegada de Suárez. Con goles importantes. Con su gol más jugoso. Más representativo. Y más simbólico en el clásico. Que después tuvo un bajón de rendimiento y de resultado. Pero fue tan bueno. Fue tan alto. Fue tan elevado lo que había logrado en el arranque de este torneo clausura. Que ese colchón le dio tranquilidad en el momento más complicado. Y todos los que quisieron competir con Nacional. Fueron peores. Fueron más irregulares. Nunca estuvieron a la altura del pico más alto de Nacional. Que tiene además un técnico serio. Que tiene un técnico que trabaja. Que tiene un técnico que ha tomado decisiones fuertes. Pero también está clara una cosa. No se puede confiar de cara a la definición. Porque justo lo agarra en el tramo de más dudas. Ahora, hablando del clausura. Nada para discutir. Indiscutiblemente. El mejor equipo de este campeonato. Nacional se quedó con la anual. Nacional festeja el clausura. Gorros para los futbolistas que están en la mitad de la cancha. Y que saben que a partir de la próxima semana. Frente a Liverpool. Tendrán la obligación de ir a buscar el campeonato uruguayo. Seré Nacional se quedó con el clausura. Sin ninguna duda, Nacional fue, es, el mejor equipo del año. Con momentos buenos, con momentos no tan buenos. Momento malo también lo tuvo. El partido con Maldonado. Aquel día que estaba por llegar Suárez al otro día. Y estaba todo el mundo pensando más en Suárez que en el partido. Momentos de distracción. Momentos donde las cosas no salían. Pero también cada vez que tuvo que pisar fuerte, pisó. Jugando bien, malo regular. Había que ganar la Peñarol en el Parque Central, Nacional ganó con autoridad. Había que ganar la Liverpool, se le ganó a Liverpool. Y yo creo que sobre el final, no todo lo bueno fue de Nacional. Fue mucho más lo poco que hicieron los demás como para dejar a Nacional afuera del título. Nacional con momentos de grandes figuras. Con algunas figuras más parejas. No concretó el rendimiento de un gran equipo. Se acercan ahora las finales del campeonato uruguayo. Tiene todo como para ganarla. Tiene chance de jugar con ventaja. Creo que va a tener que corregir alguna cosa, repito. Porque el rendimiento en los últimos 7 o 8 partidos no fue de los mejores. Aunque le alcanzó para ser el mejor. Nacional campeón del clausura. Suárez lo celebra con sus hijos en la mitad de la cancha. Y allí lo disfruta la banda del parque. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!